Amigos míos, bienvenidos a un nuevo video De igual manera, o bueno, de igual forma todos los miércoles se está actualizando Roblox Y ustedes deben entender que una vez se actualiza Roblox El exploit no va a funcionar hasta que reciba una nueva actualización Aquí como pueden ver pues estamos abriendo la cuenta nuevamente Vamos a aceptar Y bueno, aceptamos a todas las personitas que nos han mandado solicitud Un saludo a todas las personas del chat Y bien, vamos a probar a ver si funciona Solara Recuerden que la última versión siempre la están consiguiendo en los comentarios Ahí siempre les dejo los links para que ustedes lo descarguen Y solamente van a descargar este archivo Vamos a descargar, o bueno, vamos a ejecutar este archivo que tenemos acá como administrador Le damos a permitir Y como pueden ver nos estará cargando esto Nos va a descargar la última versión Y aquí ya tendríamos Solara 100% listo para funcionar O en teoría, por eso vamos a probarlo Bueno, ya copié un script Vamos a pegar este script en el exploit Y bueno, aquí mismo vamos a inyectar Que ustedes ya saben que esto es lo recomendado Y ahí como pueden ver se puso en amarillo Vamos a entrar al juego El cual quiero probar es Prison Life Y bueno, como pueden ver vamos a entrar a este jueguito Ojalá que se ponga en verde Y si se puso en verde gente Esto significa que efectivamente está funcionando Y vamos a probarlo ejecutando este script Que ustedes ya saben que ya les he subido scripts que funcionan con Solara Y como pueden ver aquí mismo Ya estamos con este script en este jueguito de Roblox Y como pueden ver pues ya estaríamos pudiendo tener acceso A muchas de las cosas que podemos hacer Así que gente pues Esto es bueno Este video más que todo es informativo Para mostrarles que ustedes ya pueden descargar la última versión de Solara Y ponerlo a funcionar Así que bueno gente Eso sería todo Recuerden que si tienen cualquier duda O cualquier pregunta Me lo pueden dejar en los comentarios Y sin nada más que decir Nos vemos hasta el siguiente video Chau, fíl, 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 fí Gracias por ver el video.